Y desde que no estás conmigo, yo estoy mucho mejor Ya no padezco tus reclamos, ni tu inseguridad Sin tus fobias, ni tus traumas, ahora puedo respirar Creí que eran tiernos, esos celos, tu sensibilidad Pero hoy son un tormento que no puedo tolerar No sabes leer señales, nunca te hablé amor No exageras tus emociones, sos tan cursi negador No más cantas, no más flores, no más mail desgarradores No me grabes compilados con baladas de amor Sos obsesivo, depresivo, obsesivo Considido para algo, insubible, perseguido, insostenible No me dejes más mensajes a tu rol contestador Desde que no estás conmigo, yo estoy mucho mejor Ten un poco de amor propio, más orgullo y dignidad No te humilles suplicando otra oportunidad Ya no hay libro de autoayuda que te pueda alcanzar Te sugiero que te trates, encadenarte al diván Sos obsesivo, depresivo, obsesivo Considido para algo, insubible, perseguido, insostenible Es una patología, medicate por favor Desde que no estás conmigo, yo estoy mucho mejor Me exasperan tus reproches Cada día y cada noche No sos el hipogondría Pero yo soy la que no puedes respirar Sos obsesivo, depresivo, obsesivo Considido para algo, insubible, perseguido, insostenible No me dejes más mensajes a tu rol contestador Desde que no estás conmigo, yo estoy mucho mejor